Gracias compañeras en el estudio, muy buenas a todos los televidentes del Centro de Noticias de Gote B. A esta hora nos hemos trasladado hasta las instalaciones del imprema. Nos acompaña el abogado Víctor Murillo. Muy buenas, abogado. Amplíenos sobre lo que está ocurriendo aquí en este sector. Muy buenos días, estimada licenciada. Gracias por este momento que nos regalan. En mi condición de apoderado legal de 178 maestros que han sido adheridos a la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia en el 2019. Esta sentencia que avala y reconoce la 247, el Estatuto del Docente Reformado como inconstitucional. Misma que declara que la 1026 debe ser establecida como parte de una violación digna a los maestros. En virtud de eso, los maestros se suscribieron en esta institución en el 27 de enero del 2023 y suscribieron un acta de compromiso con los comisionados. Misma que no ha sido efectiva ya que los mandos intermedios de esta institución se han encargado de dilatar los procesos para llevar a cabo este entrega de los oficios y pues continuar con lo que establece la sentencia que es una penalización. Entonces, todo recae en que los intereses del imprema no son los intereses de los maestros. Entonces, estos maestros han venido a posicionarse este día en su concepto de huelga hasta que se les entregue su oficio de jubilación. Con su defecto se les diga qué fecha se les va a entregar, ¿verdad? Pero esta gente viene a quedarse, a dormir acá hasta que reconozca su derecho. Gracias. Muchísimas gracias, abogado Víctor Mirillo, que es el apoderado del legal, también por parte de los docentes. Vamos a tratar de dialogar por aquí con algunos de ellos. Como podemos observar, jubilación digna ya es un derecho legítimo. ¿Ustedes continuarán siempre en esta huelga hasta obtener respuestas positivas? Vamos a continuar porque desde hace más de cinco años estamos en esta lucha. Ya salió la resolución de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Sala Constitucional y no hay una respuesta positiva de parte de las autoridades del imprema. Se nos dijo y se nos envió una nota que íbamos a ser pensionados a partir del 1 de febrero, pero en este momento ya estamos a mediados de junio y no hay nada, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros pasamos muy enfermos y otros que iniciaron esta lucha desgraciadamente ya murieron por causa de diversas enfermedades. ¿Cuál es su nombre? Héctor Figueroa Toruño. Muchas gracias. Vamos a ir finalizando por aquí, también dialogando con algunos de los maestros. Muy buenas, ¿me regalas su nombre, por favor? Marta Amador. Bueno, doña Marta, cuente, nos continúan ustedes siempre al pie de la bandera y también están exigiendo estos oficios que todavía aún no hay. Bueno, aquí estamos, viajamos, mi grupo viaja hoy desde las 3 de la mañana de Minas de Orocomayagua, andamos 10 maestros. En este proceso tenemos 6 años de estar en lo mismo y estamos al pie de la lucha. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar por aquí con la maestra, vamos a ver cuál es su nombre. María Yanet Osorio. El llamado a las autoridades, ¿cuál sería? Nuestro llamado es el que lo hemos estado haciendo desde hace 6 años, que estamos en este movimiento, que por favor cumplan con la ley, que nos tenemos el derecho y que tenemos nosotros desde tanto tiempo de estar en espera. La corte ya falló a favor de nosotros y los mandos intermedios aquí en el imprema se están oponiendo y nos están atrasando nuestro oficio de jubilación. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que ocurre aquí en las instalaciones del imprema, como ustedes pueden observar, ya docentes de diferentes partes del territorio hondureño se han abocado aquí y también lo ha confirmado también el abogado Víctor Murillo, que vienen más docentes, por supuesto, a exigir estos oficios que, según han dicho ya por parte de la corte, ellos tienen el fallo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!